En el jardín de una verde rosa y a la mariposa A mí me toca hacer el bien Vine al cambio y hay aquí tan largo En camino entrando en un rincón Vino a su lado en razón Hasta el ave en un calor en prosa En un color en rosa Muestra la sana, entraña su alma Y calma de alguien Ven el sol Que solo diseñeó el arca en su valor Hoy en su interior En venganza desde aquí tan largo En lo viciado de un amor soñado En tardanza terminó el atentado Como los dados Nunca se vio sin temor En tardanza terminó el atentado Como los dados Nunca se vio sin temor En tardanza terminó el atentado Hasta el ave en calor, en prosa, en color, en rosa Nuestra la sana entraña su alma y calma Y al fin El amor es interior ¡Gracias!